La Posta Tuvimos una primera temporada en 2018 Que pueden encontrar Acá les voy a dejar enlaces Y por supuesto que va a continuar Así que Se pueden suscribir al canal Y dar click en la campanita para que les lleguen Notificaciones de los próximos videos De paso nos ayudan a crecer También con un me gusta O comentando o compartiendo En sus redes También les voy a dejar más información Para encontrar sobre Sobre el Tata Todos seguramente lo conocen Pero entre otras cosas no dejen de visitar La obra completa del Cuarteto Cedrón Que se las dejo En la descripción del video ¿Y cómo surge la inquietud Tuya de estudiar guitarra? Porque en casa Yo aquí en el campo Viví en Mar del Plata Salí de Buenos Aires, del barrio de Núñez Puente Saavedra A los 10 años 11 fuimos a Mar del Plata Y ahí volvimos un año Al lado de donde va a estar Casualmente Donde está el barrio ese con el arroyo Al lado de esta cerca creo De donde está el estadio de fútbol De mundial Y en el 62-63 fue un sacamey Camé en medio del campo Sin luz Sin nada No había luz Con lámparas de mecha No, de luz de sol de noche No, de mecha Había agua de bomba Piso de tierra Y bueno, estaban los paisanos Don Bombín Vista el Colorado Los Arregui Y había cuadreras Y entonces era mucho la cosa de Como pampeana, ¿entendés? Folclore, pero más bien pampeana Parte 52 Que fue como el auge Del folclore, ¿no? Me acuerdo que en el 54 Era una reuta muy linda Que a mí cuando me preguntan ¿Qué opinas de los jóvenes del tango? Y yo para no decir No quemarme yo Y digo una de Yupanqui Que Yupanqui un día en la radio En el 54 por ahí le preguntan ¿Y Donatea qué opinas de los chicos Que andan con la guitarra tocando? Dice, es como el salapión Ya se le va a pasar Pero bueno Pero a vos no se te pasó No, pero casualmente Yo después le di la vuelta Y lo digo Yo cuento esa historia Como para chicanearla A los pibes Pero también digo Pero no, eso a veces no es así Porque yo tuve salampión Y hago bien por qué hora A ver En un mar de Asunción Que te viene En este mar Estás amando el tambor Y el galopo va empezando El galopo es difícil Sí Vieron a mi casa Vivieron un paraguaycito Ajá Él te enseñó a tocar galopo Que tocaba la viola Así nada más Y cantaba en guaraní Me enseñó a cantar en guaraní Y nosotros Mirá La solidaridad De mi vieja Que éramos 6 hermanos 5 hermanos Y una nena La gordita Mi hermano Tenía también 12, 13 años 14 años Y la abuela Pintor de brocha gorda Alberto Que fue pintor Después Y le dice Vieja Hay un paraguaycito Que tendría 14, 15 años Que está sobre Tiene un cuartillo Y se come con la guitarra No te llamé salirada Y la vieja Éramos 6 Y se muestra Y el paraguaycito La jalopa Debería ser un mundo De música Completamente diferente Para vos De lo que estabas No Había mucho sabor De la guardia En esas épocas Se escuchaban Adiós luncerito Adiós luncerito Adiós luncero Adiós luncero Adiós luncero Adiós luncero Adiós luncero Todas las cosas Y tocaban también tango El churrinche Entonces yo empecé Con el cachotero Y después cayó el churrinche Y hacíamos Tomamos el tango Don Juan La payanca Tron Y hicimos un baile En el monumento Al gaucho Mar del Plata Que me iba a la falta Y fuera todo Del barrio El martillo Que todo Campo Y era una bajada Así de tierra Y había como un rancho Y la puerta Era la cortina De bolsa Y yo iba tocando Con el tango Don Juan Sin nada Minga De leite Y cuando abrió La ventana Estaba de día Allá La ventana Y la cortina De él Y así nos formamos Con eso Después estudié Con un catalán Ahí Solfeo Y estudié guitarra Con Pedro Petro Que era muy amigo De mi abuelo Hidalgo Sola Trabajaba en la feria Hidalgo Sola En San Luis Y San Martín En la esquina De la iglesia Un traje morocho Bueno y me tomaron Unos exámenes Ahí que estaba Hablando con tu viejo También Y después me le di cuenta Que Acá me decían Que estaba bien Porque había uno Que era un tronco Y le pusieron un día A mí también Y dije Bueno acá Esto está loca Y después fui a estudiar Con Vino Yo iba a escuchar Ahí lo escuché A Ramón Ayala O sea que asistía A Falun Y al dúo A Lara Que tocaba las cosas De Fleury Sí A Roberto Lara A Roberto Lara Varias veces Olví a Roberto Lara Y a Fleury Se te escapó De verlo De casualidad Porque alguna vez Pasó por Mar del Plata Por esa época Después vi mucho Dos o tres veces A Prompoño Zarate Ajá Me gustaba Lo de Pompoño Zarate Porque tocaban Una música clásica Era escuela clásica Pero hacía música argentina Y entonces ellos Eran de Rosario Y yo me fui Y le digo Bueno quiero estudiar Con ustedes Y me fui Que tenía 17 años 16, 17 Y me fui a Rosario Pero yo no tenía Secundario Cuando llegué Ellos enseñaron A la Universidad Así que Y la Pompoño Me había conseguido Enseguida Un laburo De telefonista Qué maravilloso Fui con Un equivalente Ahora de Mil Mangos No más Y mi hermano Alberto Desgraciado Me dio A leer El cuento De amor De locura y muerte No podía dormir Y entré En una piecita En una azotea Y que no sabía Donde se llamaba la luz Sí, la puerta Estaba abierta Cuando la cerró Se me cayó El cielo raso De Haru Que había Estaba apoyada La puerta Con el cielo raso Arriba Me tiré en la cama Y no pude No pude entrar Al conservatorio No tenía secundario Y entonces Me recomendó Lo más grande Que fue a Gómez Crespo Eso Acá digamos Tuviste que venir Y ya volví a Buenos Aires Volviste a Buenos Aires No, ahí me quedé un día Rosario Me cayó el techo Que me echaron Me alcanzaron Los mil mangos Bueno Menos mal Y bueno Entonces estudié eso Estudié a Solfeo Con un tano Que me mandó Gómez Crespo Percuoco Que Percuoco Sabés que hizo el tango Ruego Por el hombre Que yo quiero Que cantaba Gardel Mirá Era un compositor De ópera La noche Ruego Se llamaba El tango Lo cantaba Dos veces Por el lado Gardel Mirá No sabía Hermoso Percuoco Y dice Yo hacía Solfeo Dos mil fosos Que linda vos Que tenés pibe Para cantar Bueno Esto es de Solfeo Pero nunca me entró ¿Vos ya cantabas En ese momento? Todo cantaba Porque antes de eso En Mar del Plata Igual yo siga viviendo En Mar del Plata Iba a Buenos Aires Hacíamos unas mesas Con mi viejo No había radio Teníamos una radio A Galena A Galena Un tocadisco De eso A cuerda Que se le rompió La cuerda Y mi viejo La cuerda Grande a cero Lo fundió Un remache O sea Que aprendíamos A hacer de todo Claro Y ahí cantábamos Cada uno Había unos hermanos Los cauchis Que eran como cinco hermanos E hijos de Yugoslavo Grandotes Eranacheros De la edad nuestra Había uno De la edad nuestra Y otro De dos más Y hasta más grandes De veinticinco años Grandotes Eranacheros Y cantaba Y uno que desafinaba Que antes no reíamos Y ahí cantábamos Cada uno una canción Claro De Gardel Aquella amantita pampa Que por una fiesta Me diste La capela Que va ¿Me entendés? Gardel era La referencia Y por la radio Yo escuché a Trollo Con Perón Claro O con Rivero Y eso se sentía ¿Cómo se sentía En esa época De escuchar eso? Se sentía Como moderno Por ejemplo Escuché el último organito Que es el primero que grabé Lo primero que grabé Lo digo siempre Yo al escuchar El último organito Por Rivero Tenía una sensación En el paladar No sé qué Se lo siento En el paladar Y entonces Y escuchábamos Esas cosas Que se Y volvimos a ver Entonces volvemos Un poco En la radio Aparecía Ramón Ayala Con el trío Sánchez Monca y Chacarón Con mi caballo Y el trío Sánchez Y el trío Sánchez Entre los verdes Cañaverales Tiembla de emoción Pero el corazón Se espuma en el aire Y el lucero tempranero Enciende su farol Para acompañar El cantaba así Ramón Sí, sí, sí Un día le dije Después lo conocía Lo vi a Ramón varias veces Venía a La Boca Cuando estábamos en La Boca Mucho después A pintar Ah, mirá Y después lo encontré en París Y digo Oye, la neta Entonces te sacó el estilo a vos Eso lo decís vos Moviendo los ojitos Algo adón Algo adón Que es en fa Eso es de Ramón Claro Eso es Ramón Claro Que está bien Y después ni hablar Bueno, él Ni hablar lo otro Lo que es la neta Como que ese trío revolucional Porque Sánchez Monque y Chayala Estaba él No es que no me gustaban Pero hacían tres voces Pero claro Pero sonaba Sonaba como una cosa muy Sonaba auténtico Ramón estaba acá En esta punta No Acá estaba Acá estaba Sánchez Y en el medio estábamos No, son trajes de aceituna Igual que Falú también tenía Sánchez de aceituna Me acuerdo que contaste El otro día Te acordabas Y a Falú también lo iba a ver O sea Por eso a veces Que ahora no vienen Algunos colegas Pero yo tampoco era colega En ese momento Claro, claro Pero yo lo escuché a Rivero Lo escuché a Trón Lo escuché a Pugliese Lo escuché a A Falú Lo escuché a los hermanos Lo escuché todo ¿Te das cuenta? ¿Sabes? Como con Pugliese Cuando yo lo escuché En la Facultad de Derecho Que era un acto de solidaridad Cuando tocó la yumba Me tiré en el suelo Y mordí la butaca de adelante Lo escuché a los hermanos Lo escuché a los hermanos De la polenta De la polenta De la polenta De la polenta La parte de la que yo tenía esa polenta Claro La chos gozaba con eso ¿Verdad? Sí 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 Entonces eso te va a formar Y por eso hablamos de formación Claro Claro Eso es una formación Claro que formación Y por ejemplo Te lo juro Después 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 De la jornada Cuando hacía esto Lloraba Te lo juro Esa nota El bordoneo Porque le hacían tanto los violeros Claro Que uno quería Después De la jornada De la jornada De la jornada Yo me lo he tocado 40 millones de veces Bueno una cosa que siempre comentamos Es que se ha dejado de acompañar Con los bajos Claro Antes era bueno Nego Ricardo Para adelante Claro En el programa de radio Le puse a todo Como el último programa del año La primera parte Y puse Gardo De todo Gardel Pero con los guitarristas Y el primero Es a Ricardo A Ricardo Con Gardel A Nisi Que hay un tango de De otro también Que te dije De cine Caplán Caplán No otro Hay uno que cantaba Con Gardel Dije Ah Sí 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 Bueno Acompañado Con los bordietas El uruguayo ¿Cómo se llama? Mario Parro No El otro Que toca El que toca Todo lo grave Que él quiso La pipa Seri Me redé En la armonía De tantas Que gurúmen Nunca creí Volé de mí Yo uruguayo Nunca lo viste No ¿Qué te voy a decir? Todo lo que hace Todo lo que Y toca al revés Bueno Que hizo Un tango Que lo canta Tito Reyes Con Troiro La nona De cabellera rojiza Una tanita petiza De morano Cuando dice morano Te mata Te mata Te mata Tiene un parecido Mastra Ah Mastra Claro Mastra Claro Mastra Escucha la Mastra Hasta el acorde De Bossa Nova ¿Ves? Mastra ¿Entendés? Sí Por supuesto que sí La Bossa Nova Ahí te digo De cómo lo va cambiando Siempre me gustó La Bossa Nova Tristeza No está infinita Felicidades Las vi Orfeo Negro Las vi 40 veces Esas canciones extraordinarias Me imagino Que también El ambiente musical En el que llegaste Acá en Buenos Aires Cuando ya te instalaste Estaba Digamos Estaba como en el aire Casualmente Un problema Que yo analice Un poco Mezclamos las cosas ¿No? La historia Como viene Salió eso Yo el análisis Que hago Por ejemplo Con el rock and roll Y lo que ¿Por qué? ¿No? Porque me dijo Lo puedo decir Hacho Stoll Un día charlando Dice No, yo cuando Ve a esos pibes De los programas De tango En televisión Con Moñito Indominado Yo me fui al rock Digo yo no Yo no Y vos Esos putos Y ahí lo chicané Lo chicané Pero No, pero entonces Pues analicé Porque yo lo quiero Y aparte El gancho Stoll Hice un montón De canciones extraordinarias Claro ¿Entendés? Bueno Son creadores Tienen un trabajo hecho Tienen una obra Entonces primeramente Tienes que respetar La obra de un tipo Después Aparte tampoco Tienes que ser como Bonny Pero Entonces Pensé ¿Qué pasó? Entonces ahí viene Lo que vos me decís Yo cuando llegué De Mar del Plata A Buenos Aires En el 62 Sí, sí O sea Me estás contando De Mar del Plata Que estaban guitarreando Y ahí Con una cortina De Carrera Cuadrera Cantaba Mantita Pampa Escuchaba Radio Rural Todos los días La mañana La mañana Palladores En vivo ¿Te das cuenta? Palladores Claro Y bueno Aparte yo andaba En Alpargata Y con un mameluzco No íbamos al baile Ni nada No había baile No íbamos al baile Yo nunca fui al baile Cuando llegué a Buenos Aires Ya no estaba más Ese mundo Que vos decís No estaba Ni Cáturo Ni Conturzi Ni Calica Estaban Pero ese mundo Se había ido Ya se había ido Claro Están 50 Cuando llegó la televisión Se pudo tomar Cuando cae Perón Se pudo tomar En el 55 Claro Por algo cayó Entonces ¿Qué hice? Yo como que tenía ganas Yo componía Hacía cosas medias clásicas ¿Viste? Talala Tita 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 Como un Como yo tocaba sol ¿Viste? Ajá Y que tenía esa necesidad De hacer canción Y llego a Buenos Aires Y me encuentro Que en el 61 62 Aparece Guasi Que era el que hizo San Pedro y San Pablo Se corta La violina La noche tendrá fin Y el viento Era milonga De ceniza Y yo así Y estaba Que cantaba Y en ese control Igual si tenía 17 años Cuando dice Se corta La violina La noche tendrá fin Y el viento Era milonga De ceniza Si de ceniza Los bebés Te extrajeron La madera Hermosa Y entonces hice Milonga de plata La tarde se pone en ceniza La tarde se pone en seno La lucierna Agarre vive Sus ojos color de negro Incendiaron los jazmines Que luz fue la que hizo Que luz fue la que hizo Tu mejilla de misterio Que noche va al maravino A dormir Sobre tu cuerpo Por que no hice esta canción Esa letra Esa letra ¿Esta es del 61? 61-62 Que va La tengo grabada La canta Lidia también Claro, claro La tengo grabada En un disco que grabé en 65 En Radio Municipal Un programa que teníamos Que te cuento después Ya en esa época Ahora Ese texto En esa época no Y ahí después agarré Y para Curondo Gelman, Tuñón Las cosas de Tuñón Los ladrones Ese 20 La fogata En la calle Enfarolada El piberío Viene y va Alrededor de la fogata Porque es la noche Esa es la primera cosa que dice Los ladrones Venga a verlo Por la mañana Con la gorra Hasta en la soleja Ande abarijó la virga Del asilo De las hermanas Vengan a verlo Si quieren Por la mañana Y un tango Con la gorra hasta En la soleja Y un tangazo Lo que pasa es que yo no quería Caer en el estándar No, ahí te digo Yo no pensé Pero no quería Caer en el estándar Y yo no lo pensé eso Pero no caí en eso Entonces Yo me di cuenta Que a los 20 años Quería hacer canción Y rompí el lenguaje Eso tampoco lo pensé Va, rompí Cambié Usé otra cosa Poesías que yo conocía De Chiripa En el barrio O mis hermanos pintores Que se juntaban los pintores Y leían y discutían Y leían y discutían De literatura De Rulfo Y venía Pila Venía 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 Entonces El ambiente De poesía Y de literatura Más la música Entonces ahí lo agarré A Juan Lo agarré Lo fui a ver a Juan A año 62 Tengo un libro de Juan Madrugada Tenía el discito a voz Pero que no lo pude cantar Porque el poema En madrugada En pleno sorprendedor Y termina diciendo El poema Hemos abierto las ventanas Para darle mil rostros Yo me emprendí como loco Pero no lo pude cantar Porque no sabía Hice la música aparte Hice la música Con emoción del poema Y cuando la quise cantar No entró No entró Por eso está el poema Madrugada Está el disco Madrugada Y está el tema Madrugada Pero te cuento Cómo fue la cocina Y eso Cómo aprendí Es como tirarse a nadar En una pileta Sin saber Entonces Vos te tirás Haces así Y así Chiquito Como el perrito Y llegás Y la segunda Ya te da mejor Y al que haces Ya sabes nadar Ya sabes nadar Y la canción es igual Es eso Entonces Es un poco Eso Lo de Cómo La evolución mía Entonces Con el asunto Del cambio De manera Del texto Que yo hacía La temática De Tuñón La temática De Gelman ¿No? ¿Quién anda ahí? Preguntarás ahora Que el Solskye Está sola de mí Nadie será Si no me molía De tu pelo Bajo mi mano Cuando te tocaba En el vientre A mí me ha cantado Una cosa así Es eléctrico Claro ¿Quién anda ahí? Preguntarás ahora Es un trango Que el Sol cae Y está fuera de mí Y nadie será Si no memoria De tu pelo Bajo mis manos Cuando te tocaba En el vientre Está bien No querés pintar Como cuando yo Entraba en tu cuerpo Y la noche Era clara Como tu rostro Que ardía Como un fuego O ciega Como un fuego Eso lo dicen Yo le decía Tres ¿No? Quien anda ahí Quien entra No se hacía Sí, sí, claro Pero entonces Y entonces yo pensé Que los rockeros Hicieron lo mismo Espinete Y compañía También no queríamos Hacer lenguaje Claro Pero usaron música sajona Y yo criolla Claro Esa es la diferencia No es que está bien Ni que está mal Es la verdad De la milanesa De Licalopaneco Esa es la diferencia Pero yo usé música criolla Y por eso te convertiste También Saltando Pero te convertiste En un puente Digamos Para la generación mía Que retoma Claro Todo eso Y Nacho Stroll Dice que no soy El gramo perdido Claro Del tamo Porque Metí Bandoñón Que no había No había Bandoñón Había Estaba Por ejemplo Estaba Pugliese Todavía estaba Trollo Sí, lógico Claro ¿Entendés? Pero no es No 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 Mossalini Me contó a mí Que cuando él iba Al código secundario Que iba a estudiar Bandoñón Lo tenía que dejar En el kiosco Porque le lo cargaba Le daba vergüenza Te lo juro No lo digo Mossalini Es importantísimo Que se sepa eso Pero claro Es importantísimo Ya no El tango Si vos hacías tango Eras un No sé qué Sí, sí Es el Mossalini me contó eso Y yo dejaba Andorrea Y los más jóvenes Contaban lo mismo Los que son Los que tienen ahora 50 años Claro Claro No, pero digo Siguió pasando Como por 3, 4 décadas Eso Entonces nosotros En el 62 Yo lo agarra Y viene César al estrocio Y yo le decía Estaba así Segunda menor Y me disonancia Viste Y con la mano izquierda Como Pugliese Y cerrar y golpear Con él la válvula Todo ritmo Viste Con la mano izquierda Y Miguelito Tocamos abajo Tocamos abajo Tocamos abajo Con la violina Y yo toco la viola Yo toco la viola Y vos dale Tocamos la viola No, más grave Claro Más grave Está bien Bueno, está bien Tocó la viola Te quiero decir ¿Cómo armamos nosotros Ahí en ese momento? Hicimos composición Me siguieron Miguel y Miguel y César Me bancaron El proyecto Se dice proyecto La sanata Esa que estábamos haciendo Y ahí empezamos A componer Y ahí viene un poco La onda Esa Pero es importante Que se sepa Que hubo un cambio De discurso poético Viste En los años 60 Que el rock salía ahí también Claro Yo hice un programa Con Del Priore En el año 65 Que tengo la grabación 24 temas Ahí está una cosa Casualmente Te haga De Corrales a Tranquera Ah, ya Si me habías contado De esto Hay cosas de Gelman Y La Gordona Hay un tema De Césora El único que grabamos Río Sena Hermoso Ah, ya Y hacíamos un programa Que duraba 15 minutos Tango y literatura Que fue una idea mía De poner un tango Que hacía Del Priore De esos que no se conocían Porque ahora si vos vas a YouTube Y está todo Sí Pero en esa época no Entonces Del Priore Tiene una discoteca Del Viejo Impresionante Y pone para hacer un tango viejo Leíamos una voz fuerte Porteña Roberto A O un poema De Lucho Un poema de Wolf Un poema de cualquiera Una cosa de El Fraimón Ocho cosas cortitas Uno Y después Un tema del cuarteto Que era trío en ese momento Entonces un tango O sea El trío Un cuento Y un tango viejo Todos los días De 12 menos cuarto De la mediodía Y de 12 menos cuarto De la noche Durante dos años Y teníamos los temas grabados ¿Tenés las grabaciones? Las grabaciones mías Y les tengo Qué bueno Bueno Contame del cuarteto Ya que lo nombraste ¿Cómo arranca? Bueno Ahí El cuarteto Empieza Yo empecé a hacer Ese disco con Gelma Madrugada En el año 62 Cuando me dio Yo tengo un libro firmado Velorio del Solo En el año 62 Y ahí empecé En el año 63 Ya estaba Y quería poner un bandoneón Quería poner un bandoneón Por los graves Y mi primo César Cedrón Y yo tengo un amigo mío En la facultad de química De física y química No sé Que toca el bandoneón Bueno y vino César Desde 18 años 17 Y yo tengo un amigo Que toca conmigo En las orquestas de pibe Famosa Que Morano Tocaba, cantaba Con el Claro Tauri Con Tauri Y yo tengo un amigo Me decía Amigo mío Que tocaba el violín Que era Miguel Paneo Ah Los tres tocaban Los dos Los dos tocaban con Tauri Y con Morano Con el Pestiti Y con el pianista Manzi No estaba ahí No, no Estaba el que toca Controllo Que lo has tomado todavía El que toca Controllo Final Ah, sí Colangelo Colangelo Ah, mirá Claro Lo que eran Pensás eso Y era una orquesta De barrio Concedora de barrio De barrio Y Miguel Tienen una grabación Sí Y Morano también Sí Entonces Hicimos el primero Hice el disco Madrugada con César No con Miguel No estaba Con el disco Madrugada Con Carlos Carlsen Uno que era clásico La Boschnik Que después terminó en Suiza Que era un tipo Que era Porteñaz Y con Carlitos Francia Y yo Tres Hicimos eso No sé si conocés Con Madrugada Sí, sí, sí Eso está hecho ahí El primero Y la grabación Que tengo primera En el 63 Casualmente Ahí tocaste Que empecé Mirá Hablando con vos Empecé en el 63 Porque Madrugada Toca Carlos ¿Cómo fue la grabación De Madrugada? Fue en el En la calle Santa Fe En Fon Alex En Fon En Alex No En Fon Alex No Debe haber sido Uno de los primeros Discos independientes Del país Uno de los primeros Autogestión Yo pedí Cuadros prestados Contaban todos los pintores Viste Presa Me dio Atañino Alonso Bullion Martínez Joga Los menos conocidos También Y se los vendía A la madre De Laura Jusen Que era marchante La Berta La Berta Sofovich Y con esa guitar Que la sala Después hizo Fon Alex Primero era Fon Sin Alex Alex es la compañía De cine Y antes estaba En la avenida Santa Fe Y en una tarde Grabamos todo Con gelma La música Y después Primero Nos tomamos Media botella De Ginebra La verdad Bueno Yo Después que grabé eso Fui a la boca Y me tiré Y estaba muerto Pero Un dolor de estómago Estaba Me quería Pero Estaba Nervio Que tuve Y ese disco Se grabó De un Tasque De un Sasque No se mezcló Se grababa Estéreo Así Directo Una sola toma Ese disco Maradona Te grababa así Estaba Una sola toma Estéreo Estéreo Está bien o no está bien Y nunca habíamos grabado Que maravilla Y que Que discurso Mi hermano Waldo decía Hay que ubicarlo En el 63 64 Salió en el 64 Hay que ubicarlo En ese momento Cuando te fui tener Se me acabó La voz Y no soy yo Yo la vi acá Cuando te fui Tené Muy alto Me acabó La voz Y no soy yo El que canta El que canta Es mi dolor A lo largo de él es muy alto Estábamos en la casa De Paco Urondo Y empezamos Pero aparte Imagínate la aleta Recién Con el tiempo Uno se va dando cuenta Yo nunca digo Mira la aleta Que dices Jamás Tampoco Y mira Y luego En la casa De Paco Urondo Que es de Venezuela Que Juan vivía ahí Porque se había separado Que se yo Años 62 63 Y con la musiquita Y Juan le puso la aleta Ah mira Esta fue al revés Esta fue la primera Que Juan La única o dos veces Después hizo siete Que está madurada también Y hizo Pero mira lo que dice Juan Cuando te fuiste Negra Se me acabó La voz Ya Y no soy yo El que canta El que canta Mi dolor Aromas de tu pelo Sombra de mi pasión Los sauces de tu llanto Se inclinarán Y temblarán Buscándome la voz Decime No Si no es extraordinario Aromas de tu pelo Sombra de tu pasión Los sauces de tu llanto Se inclinarán Y temblarán Buscándome la voz Cuando viniste Negra Se iluminó mi sangre Cantaron los gorriones Y el paculondo dice No, canta los gorriones Y usted precisamente Ese día cantaron los gorriones A dos mortos Contra el sol de la tarde ¿No te parece extraordinario? Si Después hicimos que también Dijo el tema mío Que lo tengo que rescatar ¡Suscríbete! 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 Nos tomamos una botella Bota ¿enta botella de quinebra? salieron siete palabras Se llama siete él de noche tuvo dos manos se abrigaba y después salimos Dicen vamos a ir a los dedón a los dedón don pedo dice que tiene porque cuando está estaba mãos y comio los restaurantes y vamos a restablar don pedo que es un tipo mancanudo qué sé yo y estábamos y ya había mucho poste el juro de verdad una botella de ginebra no media por lo menos con coca-cola y y fuimos a comer y nos sentamos y no se puede tocar pero usted se sabe porque no tengo la 22 encima pero de ahí nos fuimos al ramos que estaba en multivideos y corriente que era un estaño de la hostia y también empezamos a cantar vamos muy bien pero y muy bien pero estábamos alegres entonados y ahí llegamos y pusimos a cantar y nos echaron también con la policía y mejor tengo la imagen de ir caminando por ver la casa corriente con Juan Pablo Callao con la guitarra de abajo del brazo y eso siente y ahí empezó eso lo hice con buen después Carlito Francia eso estudia música clásica con que después la mujer fue el concertino de ahí de Francia que fue concertino de la filarmónica toda la vida era mujer de Calderón ahora se separó de Carlito una violista de la puta madre atorrante una rea divina una rea una rea la pregunta a lo mejor es rara pero hay algo que te atrae especialmente de un poema cuando cuando lo elegís para musicalizarlo sí el sonido alguna palabra el sonido por ejemplo como la veía de San Bolombón como un copón lleno de vino de sonido como el sonido de desde lejos se tembró capel Andruna bacana el sonido de la palabra te dispara una melodía el de Tunión cuando yo hice la de 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 los seis hermanos rápidos dedos en el gatillo la noche del duelo por la mirada le la sepultura, cuando Antuño dice, Géal, 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 no pude, habla de, no sé, hay una palabra que dice, ¿de dónde sabió esa palabra? ¿por qué dice esta palabra? Y me agarré el poema y me lo hice. No me acuerdo, ahora se me pasa, las letras se me mezclan, ¿no? Lo hice en un rápido, Géal, Géal y Géal no pude llevarlos a darle una vuelta. Voy a cantar a Sansamuta Matuma, Guante de Sera, voy a cantar a Sansamuta Matuma, Guante de Sera. Lo hice en tuño, es un nombre, ¿me entendés? Por eso las palabras son sonidos. bueno que es en el tango Manzi Manzi por ejemplo la tengo por ahí la letra de Montecriollo con el tope cuando dice tope, cope, cope tope, cope, cope como armo una historia como armo una historia que tan gajo me estuve cantando así 40, 40, 40 y luego parando oh que lindo tal gajo pero cuando dice bueno cuando empiezan a hablar como habla de la muerte y la baraja y la suerte y todo pero después cuando dice cuando dice cuenta teo, cope, cope como es quien cometió eso y después de los tres toques ahí está después de los tres toques con tu olvido me tope me tope y ponen tres bollitos de carta y los mezclan así y vos tenés que elegir esos son los tres toques claro con tu olvido me tope perdió le salió culo le salió mal claro es bárbaro pero extraordinario es la hostia sí te das cuenta en una canción sí es extraordinario y qué opinión tenían hablaban de por ejemplo de estas cosas con los poetas de la poesía tanguera hablabas con con Gelman un día preguntó y dice ¿qué te parece de Agostino y a Gajón le gustaba si entre ese hermano la que se va a gallo deje la rasposa y hágase valer que al hombre que sufre si le sale en callo para todas las cosas hombre sale ser deje que el dolor antes se escurra y que la desgracia esturra le haga mella el corazón todo en la vida es apamento de ese caño se trasposiendo no encuentra donde quiera y en la talla milonguera siempre se da un tropezón yo igual se fría loco cantaba eso eso tiene el cómo suena eso claro siéntese ya hermano lárguese vagallo deje la rasposa y con un fardo que no eran palabras del castellano me vino recién al recuerdo aunque no esté muy relacionado pero que recuerdo leer que Cortázar decía que le gustaba el Gardel de los años 20 y que lo prefería al más moderno y que lo quería escuchar en los discos de pasta había un tema que le gustaba a él que era hay un duelo no me acuerdo la melodía pero que bueno que entra en la mina estaba bailando con un amigo de él que se yo se pelean y al final y aún hay en el ambiente las miradas aquellas de aquel guapo malevo que la sacó a bailar o sea cuando el otro que dice en tus ojos y mirarme en tus ojos contemplarme claro es lo mismo en ese combate queda en el aire que es raro hay una cosa en poesía como que la sensación que te das cuenta esa sensación de esa mirada como unas ondas y a eso le gustaba cortar ese tango le gustaba cortar si es verdad lo de los tangos viejos si 40 tantos pintados con palos de ensueño de amor y amor la vida en un pacto para acaronar la mano de Dios las malas que en busca de la dicha se dieron el fuego de las caras de ilusión y así fue robada la mepilla la carta negada de tu corazón haga el juego a un tecriolo que en su empuje su tendrura alfite haga el juego de mandejo y de fe encofe y después de los estrojes con tu olvido perdí los primeros comites parando en carpeta de suerte y ganas y luego buscando de chile quien busca seguida me dio tu maldad me ofrece el espalto tupino recorre el vato te pide y venga me oí juego mi carta tranquilo y entre horas y copas te habré de olvidar aranjuelo monte crío que no te pide tu ternura alfite aranjuelo me mantiene en el tren cofe y después de los tres cofe con tu pollito me tope van cambiando mucho los acoles los busqueros los estuve buscando buscando están buenísimos los que tiramos en el estribillo como haces en el estribillo yo hago hago un juego monte crío que hay un hombre en torno en un hombre patricones ahora si es otro que me gusta hagan juego me mantiene mi retorno y después de los tres cofe con tu olvido me tope porque yo hago hago un juego me mantiene mi retorno y no hay un juego en el tren es más lineal como lo hago yo como haces vos no, no, no me encanta me mantiene mi retorno y después de los tres cofe cuando el vino el vino primero no, sí, sí el vino primero compite parando en carpetas de lo antiguo del bar y luego buscando desquite y en contra seguida me dio tu maldad mi hombre se le puso un rencor de barro de quien venga hoy luego mi casa tranquilo y en serio lo psicólo y abre el riná queple no te asusten y me huyen ya No he venido pa' vendarme, si mañana es justamente me voy pa' no volver He venido a despedirme y el luchazo quiero darme De mirarte frente a frente y incluso acompañarme silencioso en la mente Como te miraba ayer He venido pa' que todos nos recordamos el pasado Como todos los amigos que desde el rato nos revén Acordarme de aquel tiempo en que era un abrazado Y el cariño de mi vieja en un poncho que me he echado Sobre mi alma muy buena contra el frío de fe Una noche de bosura me vistió de mal de duelo Mi querida vieja chiquita se dejó a vivir con Dios Y en los sueños parecía que la vieja vende al cielo Me batía que era buena cuando murió el tiempo Pero me jugaste suyo y sediento de venganza Mi cuchillo aquella noche descubrió con corazón Y más tarde ya sereno, muerta morí que esperanza Una lágrima rebelde la sé que no lo dejó Me encerraron muchos años en la suerte a la llora Y una noche me largaron pa' mi bien o pa' mi mal Fui vagando por la calle y lo dejé como una bola Un patamar, un plato de sopa, cuantas veces se jola En las auroras me encontraron acorrando el lugar Hoy ya no me queda nadie un cariño estoy tan solo Solamente vine a verte pa' dejarte mi perdón Te lo juro, estoy contento que la noche a bote sobre Fui al campo a la buraca, estarían tantos pobres Pa' que no me falten flores Cuando esté dentro del cajón Qué bueno Y lo cantamos entero Qué bueno Pero, ¿entendés el acompañamiento como es? Cómo se hacía? Sí Y es un tango, termina que lleva el cajón, que lleva el flore Pero te emociona, porque la melodía es esto y nada Y viste las modulaciones que tiene Claro Son lindas Yo no me lo acordaba el bordoneo Hay dos voces con las bordones que hacer Yo lo hago con Dani Claro Lo hacía con López también O sea, tengo en Youtube con López Ah, claro López la bajaba Hacía una parada De orejas Es muy interesante eso de vos Porque, digamos, en cierto sentido Sos un vanguardista del tango No es la palabra Ya sé que no Sí Digamos, sos un renovador No tenemos barrera Porque yo te pongo esto Cuando te fui a tener No es Piazola No es Rovira Pero yo toqué Rovira Yo toqué Rovira Y Rovira Hicimos maldad Nosotros hicimos cosas modernísimas Y tocadas de una forma extraordinaria Contrapunteando Fijate maldad 5 de abril El sonico Las cosas de Rovira Todas Y así Y tocadas Entre todos Así Ni uno está duro Claro, claro Porque era todo lo día que tocábamos nosotros Claro Y me dijo una cosa malvada Maldad Que de toma Después le agarró Mozzalini Bueno, o sea que yo no reniego de eso Al Churró me hicimos el arreglo de Milonga Triste que es de Acero, Piazolero, si vos querés Dentro de esa onda Y yo se lo repetí Claro Claro O sea que tocamos Como sos un intérprete Bueno, en la época de Gotán Ahí tuviste a todo el mundo Y los contratabas vos Claro, sí El Mozzalini fue extraordinario Porque tenía ese criterio De no pensar en el tango moderno Yo nunca pensé en el tango moderno contemporáneo No estaba No entraba en ese juego Porque me parecía que decir contemporáneo tango moderno Parecía Tampoco pensé que era estúpido Pero era estúpido Digamos No lo dije Porque me pareció Demás hacerlo Claro Que se yo Ahí Bueno, apenas vino Rovira Porque éramos amigos de Rovira Luchi Que era el poeta que yo compuse también Hay un tema de Rovira que se llama Luchi Que llevamos nosotros Que está buenísimo Luchi era el marido de Irene Irene en una partera En el cual nacieron todos Los nuestros hijos en la casa Mira Cuando nació mi hijo Román Yo dormí Como no había lugar Me dormí en la cama con Luchi Pues Luchi era amigo de Rovira O sea que era una cosa De familia ¿Entiendes? ¿Cómo era Rovira? Era un peticito así serio Con la Z hablaba con la Z Y bueno, en fin Pero tenía Y era un estudioso De la música De 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 Estudió mucho El contrapunto Armonía Y ponía todo eso En lo que él componía Ajá Había algunas cosas Había algunas cosas Medias Que yo Un poco se las saqué Todo Terminaba medio Como baja Ajá Y Y después un poco No se reconocía Por ejemplo Nunca nos contó Mirá que yo estuve mucho tiempo con Rovira Estábamos toda la noche Ajá Un día dijo Estábamos con Lanchurrón En el bar de la esquina Y el extraño Y Dicieron Que era Goyenich Y grabó esa obra Con Pontí No esas porquerías ¿Qué es porquería? El cirujas ¿Cómo? El cirujas El pedo Es un cuentazo Es un cuentazo Viste Qué sé yo Cualquier cuentista Es un cuentazo Ajá Desde el tiempo Es como Como Combronca y Cunas Como Combronca y Cunas Dos rabos dos Campañando El otro día estaba sentado Campañón de un cacho solo en la velera Estaba en la velera Tomando mate Y decía ¿Qué estás haciendo? Y Campañón de un cacho solo en la velera ¿Entendés mi loco? ¿Entendés? Entonces eso Y tampoco Nunca nos contó Que había tocado con Caló Ah mirá Eso no lo sabía tampoco Tocaba con Caló En la orquesta De la orquesta Con Federico Con Pontier Con Franchini Estaba ahí Rovira Sí Sí Era un niño Manita Y nunca dijo Y Caló Si en la música Buscás música Pura En la música del mundo Pura ¿Vos agarramosa? Pues Caló era Mosa ¿Verdad? Porque era estero Sí Se le hacía Argentinos galones Claro O no Sí Claro que sí La orquesta de Caló Minimalista total Claro Con los colores que pone con la orquesta Cómo distribuye la orquestación Sí Es para escucharlo así Pero a veces se aviva de estudiar la orquesta Que es lo que no pasa ahora Claro No hay ese tipo de elaboración En la música que se está haciendo ahora Sí No hay Yo en el libro de Ferrer La historia del tango Hay una foto que está Hay dos tipos sentados en una fuente así Hay dos chicos D'Arienzo y D'Agostino 1911 Dice 1911 Digo ¿Dónde nací en el antiguo? Pero claro eso te iba a decir Claro En el 900 Y tenía 11 años Qué guau Yo no estaba con el pionichito así D'Arienzo no rasca No era piazola Era bruto Era una camisita D'Arienzo Te quiero decir Si, si, si Uriese Joby D'Arienzo 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 O sea eso y que sacase Eso no sepa Que a D'Arienzo le dieron pobre con un caño Me acuerdo que Era marido de mi hermana Rosita Nero Guiroga Decía pues Cuando le tiraban caña a D'Arienzo 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 Bueno, me estabas contando de Gotán. Ah, bueno, Gotán quiere decir que era amigo de tantos pintores, que se yo, yo era amigo de José Luis Mangieri, que fue un editor de La Rosa Blindada, que fundaron la revista La Rosa Blindada, en el cual yo aparezco, creo en el segundo nombre, como responsable de la parte musical, cosa que no me habían dicho nada, y digo, no, me están manipulando, sacame de ahí inmediatamente. Era del PC, pero era divino. Y después lo rajaron, justo en ese momento lo rajan a Malleria Ege, Mara Portanti, un montón de PC. Claro. Y Malleria un día me encuentra, y bueno había un ambiente, yo tocaba las exposiciones, cuando había el Venezuela, tocaba en los actos de solidaridad con el asunto de Vietnam, con los de Cuba, con el trío, ¿no? Y ahí se ha faltado, y no sé por qué había, en el aire, como que había faltado. Y un día viene Malleria y dice, che, está ahí en un sótano ahí en la Casa de Alcagua, ¿no? Vamos, y fui más bien y había un sótano ahí, que había sido un colmado. Ajá, mirá. Y estaba ahí, este tipo se llamaba Diaman, el dueño, un judío grandote. Bueno, ¿y cuánto? Veinte mil mangos, qué sé yo, no teníamos mangos. Fuimos en la librería Fausto, vivía un, donde laburaba Manolo Mosquera, en la caja, que era un empleado, joven. Y sacó la guita y me dio por abajo la caja, me dio la guita y alquilamos los carajo. Después se lo devolvimos. Y cuando abrimos, no teníamos mangos, ni nada. Le pedimos al tipo, bueno, ¿cuánto es un whisky? 150 mangos, 100 mangos, me paga y cobramos adelantado de acá. Y el tipo cobró una botella de whisky, no teníamos nada. Al compramos, primero adelantado. Primero le cobraban y después iban a comprar el whisky. Y ahí debutó Rovira. La porteña de Yagón, ¿la conociste? Sí, claro. Que ahí la manejaba Gandini, Norberto, el hermano de... El hermano de Gerardo. Claro, que tocaba la corneta. Mirá. Muy buen dibujante y pintor. Mirá. Terminó en... Los hijos están haciendo música en el sur, en Neuquén. Mirá vos, no sabía. Son hijos de él. Él murió. Pero la primera foto mía, dijo Gotán, que en el año 63, la hizo Norberto Gandini. Mirá vos. Y yo cantaba al fin que eres culpable de la vida grotesca. Hizo un cuadro con eso. Mirá. Y Gotán yo cantaba eso. Mirá. Había uno que le llamaba Pajarito, que hacía folclore. Estaba en la portería de Yagón. Estaba Churrón con un jazz que era más bien frío. Ajá. Con astarita, estaba todo eso. Gruner, Viner, vos llamabas Viner y... No, el otro que tocaba era la flauta. Friar Schneider. Ajá. Ajá. Y el Churrón. El Churrón que se ponía la puga acá. Y después comía pastillas. Se posaba la puga ahí. Temblaba cuando tocaba con Rovira. Mirá. Y tocaba con Rovira y Romano. Claro. Ah, y Romano era el contrabajo. Claro. Que había tocado con Tauri también. Claro. Ah. Claro. Ya cómo está todo. Y nosotros. Después estaba Roberto Espina, que era un titiritero. Y que hacíamos títeres. Por eso fue el primer Café Concer. Porque estaba el 676, que ahí tocó Piazola unos años, un año antes. Pero era jazz. Claro. Y después estaba el año 14 que era tango. Claro. Antes. Y nosotros hicimos teatro, títere, folclore, tango, moderno, viejo. Venía. Estaba Waldo Manzi. Venía Tarantino con Arias. Claro. Había folclore. Hicimos dos piezas de teatro. Una de Paco Urondo y una de Tito Cosa. Ajá. Con tipos como Brandoni, Alterio. Alterio recitaba la creencia engrasada. Un montón de gente venía ahí. Venía, venía. Y el que me dijo de hacer teatro fue Rodolfo Gols, que era muy amigo del Paco, amigo mío también, y venía a Gotam. Y me dice, ¿por qué no hacemos teatro acá? Y ahí empezó y armó una obra de Tito Cosa y una obra de Tito Paco. ¿Entendés? Con Lupi, María Belén y Alejandra, que eran dos zonas del barrio norte, que decían Norma Leandro y Adriana Eisenberg. Y que era un suceso enorme. Pero sin un mando. Y sin nada. Y sin publicidad. No había publicidad, no había nada. Se llenaba. ¡Pum! Bueno, el otro día me contaste la historia de la prueba de sonido de Piazzolla. Claro. Después de Piazzolla, cuando llegó... Bueno, Piazzolla fue que... Hay dos historias. Primero que viene la Sulema Calle, la mujer del Paco, y me dice, si anoche vino Astor, pasó Astor, vino de afuera y le gustó. Estaban yendo de pendejos. Claro. Eran todos tipos de villas de la zurda, ¿sí? Claro. Jóvenes, ¿no? Jóvenes. Veintianeros, veintianeros, veintianeros. Sí, sí, sí. Nosotros teníamos veinti años, ¿me tiró? Claro, claro. Dice, le gustó a Astor. Dice, ya me vivé. Dice, bueno, ¿te quiere venir? Bueno, le comentaba, le dije, vivía en un hotel en la calle 25 Amazo, en el Bajo. Bien en Rastra, bien en Tugurio, ¿viste? Qué maravilloso. Y entra, sale, qué sé yo. Yo un pibe. Dice, bueno, dice, bueno, quiero cien pesos por persona. Y él, como éramos comerciantes, cobramos cincuenta nosotros. Vino el Piazzone, el otro día, ciento cincuenta. No, no doy un veinte por ciento en discusión palitaria, no. Bueno, y viene el Piazzone, dice, bueno, sí, sí, bueno, quiero dos entradas, ¿no? A las doce y a las, que eran las mejores horas, porque antes se empezaba siempre tarde, ¿viste? Claro. A las once, diez, once, había diez números, ¿viste? Qué maravilloso. Entonces, pero Piazzone quería a las doce y a las... Quería, claro, las mejores entradas. Digo, Astor, ¿se acuerda usted cuando éramos pibes que jugábamos a la pelota, estaba el gordito, que era un tronco, que tenía la pelota? Igual jugaba. Bueno, soy yo, tenía la pelota acá. Entonces, te lo juro que es verdad. Te lo juro, mirá que qué coraje, Piazzone. Ya era recontra Piazzone. Ya era recontra Piazzone, pero era recontra. Tango del Ángel, claro, recontra el trato de Pedro Gobi, los tangos del Diablo, Vena de los Porteros. ¿Qué fue con el Quinteto? Con el Quinteto. Y aceptó. Digo, miren, el horario bueno lo repartimos con Rovira, La Porteña, todos. Y entonces había una cosa peronista, de justicialista, de rotar el buen horario. Y se la bancó. Qué maravilloso. Y después tuvo un tiempo y... Y tenía un gordo, que era fan, un fanático, un salamé, fanático de Piazzone. No entendía nada de nada, que era el que controla. Me controla el único, controla la sentada. Si le decíamos había 400 personas, tenía que contar los 400 tickets. Lo hicieron, bueno, el gente entraba y le pagábamos, al final repartíamos la guita. Y bueno, había ahí, había un orden total, nadie hablaba, viste, todo el mundo escuchaba. Claro. Y Rengo, cuando vino, vino a ensayar a la tarde, para el sonido, era una risa, porque era ese sonido con equipos con lámparas, viste. Y había que mover la lámpara porque si no, no andaba. Al piano le faltaba una nota y Gossi la chiflaba. Te lo juro, por Dios. Te lo juro. Y se daba vuelta y se reía. Estaba aquí Chodía. Ah, Antonio. Y yo era muy amigote de Oscar. De López Ruiz. Sí. Te conté hace unos años, un año. Estaba Goss, era tan flaco. Claro, era muy flaco. Estaba Goss. Al organizar los conciertos de jazz en Radio Nacional. Ah, mirá. En la salida. Y bueno, Piazzolla cuando viene a ensayar, tenía una camisa, una remera, una chomba decíamos. Claro. Celeste. Ajá. Cuando bajó era azul. De la transpiración. De la transpiración. Te lo juro, por Dios. No. O sea, que no era que Piazzolla. No, no. Cuando ensayaba, te mataba. Te mataba. Era muy... No, Piazzolla era... Tocando fue genial. ¿Lo escuchaste después en otra época de su vida? Pensé que a lo mejor en Francia por ahí coincidía. Sí, difícil. Mal. Mal. Porque tan tenchada pelota. A mí me cortó el rostro mal. Mal. Muy mal. ¿Te das cuánto? Dale. Yo lo amaba, Piazzolla. Entonces, yo saqué ese disco el 64. Por eso el botán fue el 64. El 64. Y le regalo el disco, madrugada, a Piazzolla. Y pongo, a Astor Piazzolla, el músico que no nos hace sentir guacho a nosotros, los músicos joven y argentinos. Está bien. ¿Qué te parece? Me pasa un día, un día, un mes. Y digo, y a Astor, ¿qué le pareció el disco? Muy buenos los poemas de Gervas. Y yo le digo, ya en esa época me había mirado un poco. Y digo, ¿y por qué no hace una canción? ¿Y quién la va a cantar? Me cagó todo eso. Y yo le digo, mire, Juan Sebastián Bach, cuando hacía cantatas con el peruquero, con el lechero, para la misa del domingo, las cantaba el lechero, el peruquero. Y ahora están todavía las cantatas. O sea, hagan la canción, que la cante el que pueda. Pero estuvo mal, estuvo mal. Pero yo después, que no nos saludaban. Toda esa banda a nosotros no daban bola, ni Vineri, ni Medero, ni... Le di laburo a Medero, también laburo a Medero. Con el primer grupo. ¿Cómo se llama? ¿Generación Acero? No sé si era bien. Con el grupo este, como de fusión rock y tango. No, no, era tango Piazzolla. Ajá, ajá. Era Piazzolla. Bueno. Después, en París, yo era muy amigo de Bustaki. Y Piazzolla también, vivían en Freire, que lo hicieron. Hicieron un tango que yo, después lo acompañé al cuarteto, a Bustaki, cantando... Ellos me estaban haciendo tan lindos, tan linda canción. Y los acompañé al cuarteto, era el mío. Y le gustó a Piazzolla. Pero cuando estaba con... Un día va a la televisión, que sabía que había... Me dice, vení, 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 que estoy con A. Fui. Y ahí me tiró mierda contra la hija, que era montonera. La hija, si lo escucha, va a saber que tengo razón. Y la hija estaba en el Perú. Y... Y... Y los acompaña... Y los acompaña a... A Mustaki. La ila, la ila, la ila, la ila, la ila, la... Mirá. La ila, revolución... Allá... Pícate. Pícate. ¿No entendés? No sabía nada. Claro. Músico excepcional. Claro. Pero bueno... Era... Bueno, por ejemplo, cuando... Cuando fue lo de Gotam, yo lo metí al Lodo junto. estaba Rovira y lo gaché a Piazzolla y lo metí en el mundo mira debe ser la única vez que bueno, si y hay un hijo que sacó a cuá récord que está lo de Rovira y cuenta la historia, está el recorte del diario y todo y entonces toca Piazzolla y Rovira lo escucha y después tocaba Rovira y Piazzolla se fue al bar de Vecina ¿había Pica entre ellos? no, él tenía Pica él le hacía su Zanatta para publicidad se movió bien fue uno de los primeros que digamos supo utilizar los medios los medios en fin eso, y Gotambo ahí terminó después con los milicos, casualmente el 28 de junio del 66 que era mi cumpleaños ahí subió en Galía y después ya empezó a venir a empezar la policía y le pedían documentos venía Haworth y que lo mataron venía Gélez venía el Paculón venía Rodolfo Huo toda la banda bueno, la izquierda o el peronismo o el ambiente que había en esa época que ya estaba las cosas jodidas con la guerrilla y compañía entonces venían a pedir y un día me llevaron dice, ¿quién es el dueño? está arriba, estaba tocando y me esperaron y me llevaron a pasear con el patrullero dice, bueno acá no hay droga no hay prostitución ustedes son comunistas es verdad está bien, tenía lógica después había una historia muy linda que había una mujer de vida una cabaretera argentinista una flaca vieja toda pintorajeada con una carterita con las piernas finitas con esa media color carne de tela enrolladas acá arriba unos tacones y cuando tocaba Rovira dice, bueno Rovira ahora toca tu tambo te lo juro que es verdad y no estaba lejos de la verdad qué bárbaro qué bárbaro increíble sí, sí lo que debe haber sido toda esa década de convivencia con lo que contás una convivencia de tantas cosas sí, sí el Tarantino nos ayudó mucho venía ahí a la madrugada con Aria llegaba a las 12 2 de la mañana y se ponían a tocar ya cuando se terminaba el boliche parecieron todas esas cosas de Fran Sinatra de Casa Blanca y Aria se ponía de espalda y el otro hacía una corda boom y Aria se lo hacía con la guitarra y que se empezaban en un tango y que Tarantino sigo al baño y volví y que el otro cambiaba de tono y me dijería Tarantino y sería el tono que le había puesto y nos enseñaba nos dio arreglo en el 67 que lo tocábamos ahí Diagonales y Ciudad Triste pero el arreglo de Tarantino tengo los originales después me hizo otro tema de la ciudad pero lo tocamos a años siempre tengo la ciudad y ahora con el grupo de la hora que te hacía de Diagonales y yo tengo todas las las de Tarantino como 10, 12 temas que los quiero hacer pero no hay que no hay no hay no alcanzan las horas del día pero bueno después vino los milicos y se pudió la gente empezó a ver no vino más y ahí Piazola con Hugo que se llamaba el plomo amigo de él Hugo fue del testaferro y lo coparon ellos al botán y le querían poner el botán y yo hablé con Fernández Moreno el hijo del poeta que también era César amigo de Paco que era abogado y le mandaron una carta un documento que el nombre estaba asentado mentira y le pusieron berretín al a esa no la sabía y no duró nada claro no sé dos meses fue lo mismo claro y esa es una historia verdadera no te quería preguntar cómo cómo se va dando el trasplante digamos de cuarteto a Francia claro bueno ahí después en esa época en el 68 empezamos con el cuarteto con Sarraute y ahí está también Presti el disco bueno hicimos bueno ahí están las tapas también por ejemplo que es importante no es alguien lo tiene que decir lo digo yo la tapa de los ladrones la tapa de fábula por ejemplo que hice con Gelma que hice con Gelma en tres discos madrugada en el 64 cuerpo que me querés que la tapa me la hizo el olor mengual y la primera etapa de madrugada es una etapa con un colase con letra cortada a mano que era el que no se usaba en esa época de madrugada 64 y en el 68 hice fábula que es la cara esa cortada por la mitad con un jabalí cocida con unas rasas esa tapa también y después los ladrones ahí que es posterior a lo de almendra con el bolete esa anterior no es que copiamos que no había por eso te digo de que estábamos en la misma historia de cambiar las cosas hasta en eso vos me contaste que tocaron en la no sé si en la cofrería con la cofrería de la flor solar en la plata ¿y cómo cómo es un cruce del cuarteto yo toqué también con los caras lemas porque tocamos tocó una vez con Pugulíes en un lugar y ellos tocaron nosotros estábamos de camarino escuchábamos un poco veníamos salinos y bueno con ellos también tocaron ellos después después de muchos años la gente de la cofradía nos saludaban con muchos pariños no me acuerdo mal los nombres pero los de ricotta y hacíamos un doblete en un boliche que había en la calle Suipacha y Viamonte en una galería y ahí estaba el nuevo teatro la galería Planeta estaba el nuevo teatro abajo y había una especie de bar adentro en la galería en el fondo bajando así y ahí se llamaba una peña y tocábamos nosotros bala negrasosa entonces hacíamos un horario ahí íbamos a la plata el capre se llamaba el boliche lo de la cofradía también cargazo pre-examen tocábamos acá tocábamos en la plata volvíamos tocábamos acá y volvíamos a la plata y volvíamos acá y cuando llegamos al final llegaron unos medio fachos que se yo empezaron a agredir a la negra Sosa y entonces empezamos a defender pa 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 y estaban en la vereda en el cordón de la vereda como en fila y en el medio estaban los fachos ahí y llegó una fila de amigos estaban piña estaban mi viejo mis hermanos y yo vine del fondo de la galería corriendo y salté y caí arriba pasamos las peñas y estamos en el kilómetro y cayó hasta el oscuro de película y cayó en la cara y a mí me agarró porque yo estaba aquí estaba en la cara bien de película te lo juro por Dios dice bueno venía acá y dice usted ¿quién es? se debe un consejo viene y dice no mire déjelo si usted quería el padre adentro también viene Ovaldo adentro todo Piglia Briante todo la gana Luchi que estaba totalmente en pedo que era el amigo de Luchi que hizo después de Rovira estaba totalmente en pedo y quería entrar para hacer solidad y no lo dejaron de estar te lo juro que todo lo que yo te cuento es de verdad y esto no solo hizo la son veracidad ciertamente algo decía Mangeri es verdaderamente justo una cosa de cierto esto es verdaderamente cierto verdaderamente cierto bueno ahí entramos y en disco madrugada vas a escuchar que hay un ruidito lo hacían con una cuchara de dulce de madera le tapaba la boca acá y le golpeaba acá con eso hizo el ritmo de madrugada que vas a escuchar en ese y yo tenía la cuchara en el estuche de la guitarra en el afuera de eso de tela y viene Piglia y dice tengo una corta pluma ponela acá ponela acá ponela acá no que sí que no ponela acá y la puse en el forro de la guitarra y después dice bueno vacíen los bolsillos dame la no 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 tironea que sí y estaba en el mostrador la cara y el otro mete la mano y saca bueno vacíen los bolsillos y el spumber saca una figurita de fútbol un forro papelito con direcciones que lo rompe y el botón se lo sopla y una cuchara de madera y ahí resulta que el que estaba jodido era spumber que el otro día estuve yo conté esta historia porque había estado en un acto contra cuando lo matan a Felipe Vallese que fue uno de los primeros desaparecidos Felipe Vallese que era un obrero metalúrgico 20 años desapareció nunca más apareció y se hizo un acto hay una casa de Felipe Vallese por él en 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 la mitad de la presa de Irlanda por ahí y y haciendo un acto con el asunto vayese y y vino la cana empezaron a correr y después venía con él y dice metele que viene que viene la cana yo soy la cana el que venía al lado era el botón se lo juro y fue en cana y tenía un prontuario así el Albertito y entonces estamos todos en la cana después cuando fue la pelea y que si venía el prontuario de Alberto cagábamos porque ahí éramos terroristas y aparece una mina la bimba que era amiga nuestra que era uno de los personajes de Pilia que era el marido era ladrón y iba así con la lista que se yo y la bimba hacía la yeca el nombre de Pilia en la novela de Pilia y viene la bimba a fichar la cana y dice ¿qué hacen estos muchachos acá? son todos amigos míos la rara la rara la rara no le lo juro me mata me mata impresionante era una divina después la me encontré en un gasolinero en el 9 de julio como mi lujo hermosa 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 ¿qué va? a mí la va así vivíamos y haciendo música porque no era problema de guita laburábamos por ejemplo yo daba clase Miguelito laburaba de metalúrgico en el puerto en César no sé que me iba a la facultad creo pero la laburábamos y ensayábamos todos los días nunca pensábamos en la guita ni en el caché ni nada ¿cómo ahora? la verdad la idea de componer de hacer cancha yo estaba con las juntas de Juan y después agarré a Artuñón eso te iba a preguntar te iba a preguntar un poco de Tuñón Tuñón fue mágico fue haber estado bueno yo te estoy contando cosas Tuñón 20 bolsas empezaba a sacar historia la de los ladrones como era el puchero misterioso extraordinario eso está escrito cuando yo hice el disco cuando canté los ladrones que cantó Carlos de la Púa se lo canté él tenía el oficial en el clarín era crítico de arte de pintura y las notas las hacía los días a la mañana porque no había nadie que le daban un oficial porque era buena de noche todo todo lleno de roperos de metal gris todos así pero enorme viste en el clarín al fondo de todo vacío sentadito en una mesita Tuñón y le canté los ladrones que cantó Carlos de la Púa y yo si viviera en Maremos Unión que estaba en una canción yo tengo uno viste que Tuñón dice que el libro La Crencia de la Sala se lo ha dedicado al diente que era el jefe de los canillitas dedicado al diente yo tengo un tango de con música lo tengo lo vi el otro día habría que rescatar eso de de Caro con la la letra de la mujer de de Enrique González Tuñón Mario de la Carnelli que hizo cuando se lo la milonga hizo eso de la mujer de Tuñón de Enrique del hermano de Raúl claro está bien sería la cuñada una gran puesta de tango hizo el tango cuando yo era el milonga dijo para el cabalache ya van tres meses que me abandonaste y hoy para el cabalache me van a llevar y lo cantaba de Comodión si, si, si y bueno y cuando canto de de tengo uno del diente que es el canillita ese que nombra de la púa le dedica el libro tengo un tango dedicado al diente habría que recatar que bueno si había que recatar que bueno pues entonces Tuñón ahí me hice muy amigo de él me invitaba a la casa cuando ibas a la casa en la calle Amenábal donde vive esta es la memoria carajo Pepe Soriano lo mismo como el mismo pasillo y en el último todo estaba Raúl entonces yo tocaba el timbre y vos estaba haciendo puerto y veía que la mirilla es así esperá y cuando abría se estaba poniendo el saco o sea te recibía con saco y yo entonces tenía tenía ¿qué edad tenía más o menos por ese momento? murió joven murió a los 70 Raúl yo en esa época tenía 65 63 bastante tiempo tenía la ventana así y había una especie de patiecito chiquitito ahí y un muro y el muro en el muro pasaba la vía esa que hablaba a colegiales la de colegiales la calle Amenábal ahí el muro y el muro se cayó con un viento dice qué destino mío siempre tengo que estar viviendo al lado de los puertos y de los treles es verdad y pasaba el tréngore qué bueno y bueno después nos enseñó mucho a nivel de cuando yo hice el disco con él que quería hacer cada canción que me explique cómo eran los ladrones cómo era H20 y entonces le hice un reportaje famoso ese que estaba en el disco y se lo di a Jan Over que Jan Over había hecho el disco de Tuñón por él mismo que era muy bueno y hizo esos discos que son Cortázar Borges Malhechal hay varios hay una colección los hizo Jan Over la Tuñón también y ahora los vendieron no sé a la Universal pero cuando eran vinilos eran de Jan y yo fui con Jan porque era amigo mío que tenía librería ahí en Las Heras en frente a la Facultad de Ingeniería estaba la librería y está la hija y fui y le dije mira tengo esto porque no no ponemos no crees que hagamos este disco con Raúl y que no dice yo ya hice el otro el otro con Raúl leyendo él los poemas ahí quedó hasta que después fui en Europa cuando estaba en Francia lo armé ahí yo tenía la banda que había grabado de Raúl y corté pegué y se dijo que es uno de los discos más hermosos que hice yo todo el mundo me dijo un día Héctor Larrea me llama me dice trata que vos te das cuenta lo que hiciste tenés conciencia de lo que hiciste con el disco con que lo grabaste pero tenés conciencia así me dijo ella mueve porque sabe la realidad tenés conciencia la verdad porque cuenta de todo cuenta de discípulos dice contempla el mundo a los jóvenes que le diga a los jóvenes contempla el mundo que los pintores o los músicos tienen que ser en la vida y en la obra sino algo anda mal algo anda mal dice que el letreriano no es de Mendy Saba sino que es de Pío Ernesto que nadie le da bola la le dijo hace 50 años que lo dice nadie 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 lo dice el tuñón el tuñón era amigo Pío Ernesto cuenta o sea el tango es de Pío Ernesto lo meten en casa porque dice que no sé qué sé yo y después lo saca Carlos de la Púa y cuando y entonces lo firma Mendy Saba porque había gente pacata esa palabra usa tuñón que si era un tipo que estaba preso no lo iban a comprar entonces lo firmó Mendy Saba dice cuando sale el Pío Ernesto Mendy Saba había muerto y la vida no le dio pelota y hay pelota algo debe haber porque Cadicamo es un tango que otros hombres otros tiempos eran aquellos de los conocer Fondín de la calle Chile donde tocaba Rosendo se acomodaba el piano con su tango el elterriano parece que lo es Cadicamo dice que era había un quilombo pero se le ha digno de investigar todo eso hermoso se le ha digno de investigar eso para revivirlo me pone la carne de la lliga lo que Victoria lo pone como el primer tango pero no importa puede ser que lo hagan que sí o no pero resulta que no es de... no, es una maravilla aparte el quilombo con Cadicamo y tuñón tuñón es un pibe divino andaba en los tranvías tocando el violín Poncio y tocaba el violín otra vez a acabar y soltaba el hoja loco que maravilla y se gritaba que culpas ajenas me acuerdo que una noche mi amigo el trajado se jugó la vida eso lo cantaba de porque he provocado hey Juliado sin razón lo hirió la vergüenza y a conciencia lo hicimos cuando es una de Curi y Poncio Poncio hizo la música cuando salió porque no tenía un mango y Cadic se lo grabó pero cuenta esa historia así que con tuñón todo ese tipo de cosas con tuñón que me dedicó libros en el disco ese dice un montón de cosas cuenta lo de la cerveza al pescado de Chitigué que había una inglesa que le regaló un caballo loca, loca, loca inglesa, inglesa la manera de hablar la manera de hablar de ese disco escuchalo bien pero caramba dice a ver si carajo viste caramba estábamos con esa con este con este pintor con este pintor no esta mujer era rubia 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 iglesia iglesia cansada de la pluma británica vino a París a tirar la zapatilla y regaló un caballo de la cerveza de Chitigué y el copi te pongo esa historia y porque dice que los franceses vos vas a hacer cualquier cosa y no te dan bola y si una mina me regaló un caballo lo atacó el baño y nadie dijo nada yo vendí el caballo después y se tomó unos vinos pero cuenta hasta allá y todo bueno recién habíamos cortado un cachito pero yo quería que habláramos un poco de Osiris de lo que estamos haciendo ahora claro como bien enganchado de Gotal en esa época que ahí empecé yo a hacer las cosas de Raúl y fuimos a Lagos a dictar las cosas de él y ahí estaba Gil de la secretaria yo te llamé para que cuentes esta idea y tu niño después pasó el tiempo y siempre me dice tu niño ¿por qué no vamos a Lagos que está esa chica tan maravillosa cantadora yo no me dice esvergüenza y bueno y Gil de me dio partituras del Cuchi y me dio partituras también de Citarrosa de Osirio de Castillo en pruebas de imprenta y después me enteré que el que lo llevo a Osiris ahí fue Carlito de Pulver así que bueno y desde esa época que yo te digo habrá sido el 65 porque ahí es donde yo lo tuve un poco a Raúl hasta el día de hoy quise siempre hacer estas cosas de Osirio y bueno estamos haciendo junto con vos y un poco todo lo que vino en medio cuarteto después por el principio me parece interesante contarlo y después la gente lo conoce hay un libro de Antonia que se llama Tango y el Cuarteto y después también en Google pueden encontrar cosas que iba a decir antes me olvidé en el Cedroneo no no en Google está Cuarteto Cedroneo obra completa en el Cedroneo también está pero pone Cuarteto Cedroneo obra completa está todo me parece que es digno de ver poesía qué pasa con las tapas con los puestas que yo canté los músicos que hicieron está todo todo ahí el Cuarteto Cedroneo obra completa y ahí bueno y ahora terminamos con los sí la cuesta está Cuarteto también el Cuarteto sigue pero también hago cosas fácil Cielo mi cielito lindo danza de viento y en casa prenda de los tupamaros flor de la raza oriental el cielo de los materos miren qué oscuro que está bien haigan las medias lunas que lo andan por alumbrar bien haigan las medias lunas que lo andan por alumbrar a mí que los chapetones ya nos cuentan la verdad y es que no han caído en que son un poco pero bien montado con venancias de navide y perico el bailarín saldremos a llusa y volar agatazo en el clarín saldremos a llorar a agatazo en el clarín Yo vi de un águil amor volando sobre un chilcón y era él la vez y marrona, cantando la libertad. Cielo, mi cielito lindo, danza de viento y puncado, prenda de loco a mar, flor de la banda oriental. Prenda de loco a mar, flor de la banda oriental. Cielito, que lindo el cielito, danza de Hidalgo, 1811. Habría que rescatar de esos cielitos, los tristes, las milongas, los estilos, los triunfos. Hay mucho, una gama tan grande. Que era el primer repertorio de Gardel y todo eso. Y de Gardel, un montón. Y de Corsini. Corsini, Magaldi un poco también, pero Corsini y Gardel sobre todo. Y bueno, es un laburo para hacer. Yo me acuerdo de esta anécdota que me contaste de que cuando te fuiste a Francia te llevaste solamente dos discos. El forastero, y el otro que está la galponera, está el cielito, está todo eso. Y lo he escuchado allá, mis hijos se han formado también con los cílios. Porque tiene que ver la Pampa con el tipo de poesía que había, muy profunda, muy arraigada en la cosa de la tierra, pero con toda la influencia de la poesía española, ¿no? Y bueno, el tango tiene mucho de eso también. Y la cosa del tango, la conjunción de la cosa del campo con el suburbio de los mataderos y donde empezaba la ciudad y donde se armó el tango, que era muy ligado. Está muy ligado. Sí, sí. Y bueno, va a haber que hacer eso en el próximo laburo. Bueno, yo estoy con ganas de preguntarte como... Me había anotado una lista y recién voy por la mitad, pero no quiero abusar de tu tiempo y sí me gustaría preguntarte cosas de lo que estás haciendo ahora. Bueno, un poco esto que estamos haciendo, lo estás haciendo ahora, ¿no? Sí, lo que estamos haciendo ahora, estuve haciendo últimamente las cosas de Blomberg, rescaté poemas de Blomberg, rescaté también poemas de Saúl Salinas, que fue la chica casualmente de Tonada, que cantaba con Gardel. Él formó a Gardel, digamos, a Gardel Razano. Claro. Hice cosas mías que tienen que ver con lo que estamos hablando. Hice cosas con Juan Carlos Bustriazzo, que es un pampeano, también. Que son hermosos. Hice unas vidalitas con él, hice unas huellas con él, cuatro o seis canciones muy lindas. Hice últimamente también algo muy, muy importante, cuatro poemas de Malechal. En eso hay una huella también. O sea, que estoy componiendo. Una de las cosas que más me interesa a mí es la composición y arreglar. Arreglar me gusta porque me siento y voy inventando. Que me preguntaste un poco y no te contesté. Pues, ta, 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 monta, pum, 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 pum. Porque me enseñó una vez, casualmente, el flaco Tell, que tocaba Bandoñón de Rosario. Tocaba Bandoñón con Trollo. Y estaba en Japón con Ricardo Francia, que era hermano de Carlito, que tocaba conmigo en madrugada. Y ellos estaban con ranco Fusihawa, haciendo orquesta. El primer tanque fueron ellos. Y yo le mandaba caseta a Ricardo Francia desde la calle Suizpacha y Viamonte. Y después me respondía, ojo, la afinación. ¡De B, de Japón! Y el flaco hotel cuando volvió, me dio platitura, yo no estaba a la altura, y íbamos caminando por la calle corriente, me dice, no, cuando haces un arrelo, variá el bajo, una blanca, una negra, dos corcheas, una negra, una corchea con silencio, pi, pam, 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 pone cuatro, pone dos, pone una, bueno, por la calle me enseñó eso. Y bueno, yo cuando arrelo hago eso, y también lo hice con, lo aprendí con Gretzer, yo estudié también en armonía con Guillermo Gretzer, y también me hacía hacer la melodía y el bajo, enriquecer los contrapuntos entre la melodía y el bajo, tengo los codalgos todavía, y después en el medio, ligando las notas lo más posible, haciendo frotando, haciendo aposatura, bueno, eso aprendí, y entonces eso me gusta mucho hacer arrelo, y muchos de los arreglos del cuarteto los hice yo. Vos no, no, no tenés mucho tiempo, no vas perdiendo mucho tiempo, estás trabajando todo el día. Todo el día, sí, siempre, en principio, yo pienso que uno, en la vida, ve lo que pasó, lo que está haciendo, y tiene una incógnita de lo que va a venir, pero estás haciendo, o sea que, lo importante es lo que hiciste el día anterior, que te acordás de repente algo que hiciste, que lo estás retomando ahora, ¿no? Yo siempre digo así que, bueno, que yo comía los ravioles que hacía mi abuela, que me enseñó a hacer mi abuela, los hago yo, y mi hijo lo está comiendo para dárselo a sus hijos. Ese es un poco el trasvasamiento que le hacía pelón. Y si, y si. Y si, lógico, eso es eso. Y con el tango es igual, y bueno, eso que te han dicho de que sos el eslabón perdido, no es poco y significa mucho para los que venimos más atrás. Sí, porque sin querer uno, digamos, va despertando interés en las cosas que uno hace, que viene de lejos. Como recién estuvimos hablando de 40 cartones pintados, y vos lo conocés, y certifica que lo conocés, y que yo lo conozca a vos te agrada, te da confianza. Es verdad, ¿entendés? Y eso es una cosa, y pasando de una generación a la otra. Y un poco los poemas o las cosas, por ejemplo, algunos tangos que el otro día yo toqué, también es inútil canción. ¿Cómo es de Barbie? ¿Entendés? Saber que es de Barbie te aproxima a una mirada diferente, te das cuenta. O, al revés, escuchás algo extraordinario y dices, ¿cómo? Esto de, por ejemplo, cuando yo me enteré que había cosas de, de Pracánico. Pracánico, cuando dicen, olían un tango de Pracánico, dicen los ladrones. Yo le digo a la gente, ¿saben qué era Pracánico? Nadie sabe. Pero Pracánico hizo el tango madre, hizo ranchera, ah, pilador, eso de Pracánico. Y hizo corrientes y esmeralda. ¡Uy, qué grande Pracánico! Viste, las canciones que vos tenés en la memoria, te hacen amar a alguien, ¿entendés? Quererlo. ¿No lo querés? A Pracánico... Los ladrones, acá se estuñó que es extraordinario, en una canción que yo canto a los ladrones, a los ladrones oirán un tango de Pracánico, porque... Madre, no hay cariño más sublime ni más santo para mí. Eso de Pracánico. Sí, se salva el pibe de Pracánico. Y hizo un montón de cosas de Pracánico. Tiene una azul lima bella, como la estrella de un cielo azul, la-li-la-la-la-la... Acá está Magaldi. Una cosa sárabe. Sí. Es lo más, claro, Pracánico. Entonces eso, hablando y tocando, te permite que yo hable con vos. Pracánico, está bueno. Bueno, y que hables conmigo y con todo el equipo acá de La Posta. Y de la tiraron de rebote. Está bueno, claro. Siempre pasa cuando... Eso lo contaba Yupanqui, que él estaba en un fogón, tocando, que sí, siempre había chicos ahí escondidos al fondo y escuchando. Claro. ¿Entendés? Yo lo escuché de esa manera a Falú, a Ramón. Además, me quedó en la cabeza Ramón allá. Qué interesante esto que contaste. Qué interesante. Sí, del mensugo ya en esa época, te has cuenta. La chapita de la que te canté hace un rato, me acuerdo de esa época. Claro. Con el perrito Rabón. Qué padre. Y el color de la voz. Por eso, en el disco Madrugada, Paco Burón hizo la contratapa. Porque hubo toda una discusión que Viñas... Estaba en la Viviña cuando pasamos el acetato también del disco Madrugada con Juan, en la casa del Paco. Y Viviña dijo que era una de las misaneras del tango. Que nada, nos estábamos... nada, ña ña ña. Vos desalivinados, ¿no? Basta de puñetas. Y Paco escribió esas contratapalelas. Dice, querramos o no, el tango está entre nosotros. Y de mí dice que no le hago la vida fácil porque en mí está Fiorentino, está Rivero, está Angelito Vargas. En mi voz. Y yo tengo eso. Por ejemplo, cuando yo digo cierta palabra, callao... Por callao me sale vago, ¿viste? O otros... Por ejemplo, venga a verlo y me sale Fiorentino. ¿Te das cuenta? En lo que uno está haciendo. En tus sonidos también hay sonidos. De tu papá, de Palu, de Yupanqui, viste, de Segovia, ¿no? Eso, no es extraordinario. El oficio nuestro mata. Y la gente que sabe hacer eso, que sabe escuchar... Ah, ¿sabes qué dicen los gitanos, los flomecos? Que el público también tiene que tener talento. Qué lindo. Y la gente que escucha también. Qué lindo. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, Tata, muchísimas gracias. Te felicito. De corazón te felicito. Muchas gracias. Gracias. Gracias por venir. Bueno, gracias muchachos. Gracias. 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 Gracias.